A finales del siglo XX, principios del siglo XXI, se instaló fuertemente la idea del fin del trabajo. Particularmente esta idea fue hegemónica en las ciencias sociales en general, pero también en las políticas de Estado. Claramente esta idea fracasó. Decir hoy en día que el trabajo no es central en la vida humana sería algo así como decir adiós al homo sapiens. De esta idea, de este axioma, de esta importancia del trabajo en la vida humana, partimos en este diplomado superior que titulamos Estudios Sociales del Trabajo y que coordino junto a Carlos León de México y Lorena Capogrossi de Argentina. En tal sentido, en este diplomado trabajaremos a lo largo de sus seis meses distintas aristas y dimensiones del mundo del trabajo en América Latina, pensando fundamentalmente en el capitalismo contemporáneo. Si tendría que sintetizar algunos puntos fuertes de este diplomado serían los siguientes. En primer lugar, su mirada latinoamericana. Y esto se sintetiza, se expresa en el equipo docente. Docentes, hombres y mujeres provenientes de distintos países, de Brasil, de Argentina, de México, de Cuba, de Perú, de Colombia, de Ecuador, de Chile. También su enfoque feminista y enfoque de género para poder pensar las relaciones laborales. Por otra parte, su mirada crítica acerca del mundo del trabajo. Y para finalizar, podemos decir, una perspectiva interdisciplinaria que también se ancla en las distintas disciplinas que provienen del equipo docente. La inscripción está abierta, así que los y las esperamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!